Hola, hoy vamos con uno de los más clásicos de los entrantes. Un entrante festivo, facilito y que puedes dejar hecho con antelación. Un pastel de atún con pan de molde. Así que empezamos ya con los ingredientes. Para preparar el pastel de atún voy a utilizar rebanadas de pan de molde, que en este caso como ves son sin corteza. Usaré también atún, huevos cocidos, pimientos en conserva, unas aceitunas rellenas, también le voy a poner lechuga y tomate y como no, mayonesa y una pizquita de sal. Todas las cantidades te las dejo indicadas, tanto abajo en la descripción como al final de este vídeo. Este es el molde que voy a utilizar. Mide 29 centímetros de largo, por 11 centímetros de ancho y 7 centímetros de profundidad. Como ves es un clásico molde de cake. Empiezo preparando el molde y para ello le pongo un film de cocina en el interior y así ya lo tengo listo para preparar nuestro pastel. Lo primero será preparar el relleno y para ello voy a picar todos los ingredientes. Así que empiezo por la lechuga, que si la picas así enrolladita se hace mucho más rápido. Y a medida que vamos teniendo todo picado lo vamos dejando ya en el bol donde vamos a preparar todo nuestro relleno del pastel. Ahora los tomatitos. Los tomatitos también los voy a cortar bien pequeños. El tomate también lo pongo junto con la lechuga e intento no recoger la parte más líquida. Ahora voy a picar los huevos. Uno me lo voy a dejar para la decoración. Los puedes rallar o bien picar, lo que prefieras. Y con el huevo bien picadito también. Al bol para preparar todo nuestro relleno. Y ahora las aceitunas. También las voy a poner bien picaditas. Ya sabes que si alguno de los ingredientes que estoy usando no te gusta, lo puedes o bien suprimir o bien sustituir por otro que te guste más. Y estas aceitunitas me las voy a reservar para la decoración. También las meto en el bol. Aunque sé que a muchos no les gusta el pimiento, a mí me encanta. Así que le voy a poner dentro tres pimientitos asados. Estos son pimientos en conserva. Pero como te digo, este ingrediente si no te gusta lo puedes o bien suprimir o lo puedes sustituir por unos pepinillos. O quizá por otro tipo de pimiento en crudo. Y ahora solo nos queda incorporar el atún. Como ves las cantidades van un poquito a gusto de cada uno. Yo te dejaré indicadas las cantidades exactas que estoy utilizando. Así con las manos ya queda bien. Aunque yo estoy utilizando atún en aceite, si quieres hacer el plato un poquito más ligero puedes usar un atún al natural. Se deshace bien con las manos. Ahora lo mezclo bien. Y le añado un poquito de sal. No hay que añadir demasiada sal porque piensa que el atún ya tiene sal y las aceitunas también son bastante saladas. Así que con un poquito será suficiente. Y ahora le añado ya la mayonesa. Con el tomate y la lechuga conseguiremos que nuestro relleno no sea tan seco. Y así no tendremos que añadir tanta mayonesa. Bien mezcladito. Le añado otra cucharada de mayonesa. Y así ya estará bien. Bueno, pues ya lo voy a dejar así. Aunque si quieres puedes añadir más mayonesa si te gusta con más mayonesa. Con todo el relleno ya preparado, ahora pasamos a montar el pastel. Hay que ir poniendo capas de pan y capas de relleno. Intentamos que se adapte bien a la forma del molde. Y en este trozo, como no nos va a caber la rebanada entera, lo que voy a hacer es cortarla. Se ajusta bien a la base. Y ahora ya se puede poner la primera capa de relleno. Y ahora hay que cubrir todo el pan con el relleno. Como voy a hacer tres capas de relleno y cuatro de pan, intento repartir más o menos una tercera parte de todo el relleno que tengo. Hay que intentar que quede bien niveladito y llegar bien a todos los rincones. Y ahora vamos ya con otra capa de pan. En este piso, como ves, ya podré hacer entrar las tres rebanadas. Y si es necesario, pues se encogen un poquito. Y vamos ya con otra capa de relleno. Y lo mismo. Bien niveladito, bien ajustado a todos los rincones. Y vamos con otra capa. Ya ves que esto es muy sencillito. Si hay que encoger, que no te dé miedo, porque así va a quedar nuestro pastel mucho más compacto. Y ya vamos con la última capa. Bueno, pues ya tenemos todo el relleno repartido. Así que ahora toca tapar con otra rebanada de pan. Y aquí parece que tenemos un huequito. Pues le vamos a poner un trocito de pan en medio. Por aquí parece que tengo otro huequito. Y lo tapo con otro trocito de pan. Y ahora, antes de guardarlo en la nevera, lo que hacemos es cubrirlo con el mismo film con el que hemos forrado el molde. Y así hay que guardarlo en la nevera por lo menos una hora. He tenido el pastel en la nevera durante una hora. Así que ahora toca desmoldar. Ya ves que es muy sencillito. Hay que elegir una bandeja que sea lo suficientemente larga como para que nos quepa nuestro pastel. Se pone encima. Y se da la vuelta. Ahora hay que centrarlo en la bandeja. Y se desmolda. Ya solo queda retirarle el film. Y ahora para terminarlo solo nos queda decorar. Así que le voy a poner mayonesa por encima. Y con un cuchillito se extiende bien. Ya la tengo bien extendida por encima. Y ahora voy a poner también un poquito en las paredes de nuestro pastel. Pero muy poquita. Y también por aquí. Para terminar la decoración me he cortado las aceitunas por la mitad y un poquito de pimiento en tiras. Y para que no se nos reseque y brille un poquito le echamos una gotita de aceite. Simplemente así, extendiéndolo por encima, nos quedarán las aceitunas bien brillantes. Y también el pimiento. Voy a poner una capa de huevo rallado por encima. Y como ves estoy rallando tanto la clara como la yema. Y lo mejor es usar un rallador bien finito. Llegamos bien a todos los rincones. Y así ya está bien. Y para terminar simplemente le voy a poner unas tiritas de pimiento que he cortado. Así separaditas. Y por encima unas aceitunitas. Ya ves que esta decoración es muy sencilla. Se me mancha. Y ya ves que decoración más sencilla y más vistosa. Pues ha llegado el momento de hacer un corte. Y así vemos como queda la ración. Y mira que preciosidad de corte. Pues ya tenemos listo nuestro pastel de atún. Ya ves que es facilísimo de preparar. Lo puedes hacer con antelación. Y es todo un clásico tanto del verano como de la navidad. Aunque a mí me gusta comerlo todo el año. Espero que te haya gustado la receta. Si es así no olvides darle al like. Déjame un comentario. Me encanta leerte y me encanta que me sugieras nuevas recetas. Y si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita. Así recibirás un mensaje en tu móvil cada vez que suba un vídeo. Y si haces esta o cualquiera de mis recetas, sube una foto a Instagram. Y no olvides etiquetarme. Mi nombre, Ana Recetas Fáciles. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no te olvides de compartir. Gracias.